¡Muy presente! ¿Cómo estáis? En esta ocasión jugamos a Gladiator Wills Manager, un título que traje hace bastante tiempo al canal y que actualmente han actualizado, arreglado diferentes bugs que la comunidad ha encontrado dentro del título y también han añadido alguna que otra cosa nueva que os voy a enseñar aquí. Así que vamos a darle a lo que es la campaña, ya que el juego tiene tres modos, que es campaña, torneo y editor de niveles. Pero realmente lo que interesa es la campaña, ya que actualmente está completa, podemos ver cosas nuevas y es lo que me interesa enseñaros. Así que vamos a la campaña, vamos a crear nueva partida, podemos elegir la dificultad, yo lo voy a poner en modo normal porque en modo fácil es que es muy fácil realmente, está bien para jugar y pasarlo chulo, pero realmente interesa más que el juego tenga un poco de dificultad para que te sea un poquito difícil y de esta forma pues que te entretenga muchísimo más el juego. De hecho podemos poner modo infernal, que aquí ya pues no me imagino cómo será el juego, pero vamos, de un golpe pues seguramente tú cargas a los demás y los demás te cargan a ti o algo así. No lo voy a probar. Luego tenemos para elegir el color del equipo, que sería azul o rojo. Yo voy a dejarlo en rojo porque me gusta. Podemos elegir si empezar con los gladiadores de forma aleatoria o de forma como vienen aquí, ¿vale? Podemos elegir tener el caballero, el gollum este, el troll y lo que es la arquera o darle aquí y automáticamente se ponen aleatorios, que te puede tocar cualquier cosa. Aunque realmente al principio del juego solo te dejan comprar unos personajes específicos, por lo tanto te van a tocar exactamente los mismos, yo creo. Y luego pues podemos hacer que los personajes tengan muerte permanente. Yo no lo voy a poner porque si no es una locura. Cada 2x3 vamos a tener que estar comprando personajes y nos vamos a quedar sin dinero. La cosa es que si pones muerte permanente, la compensación de oro la puedes modificar aquí. Eliges esto y puedes hacer que te den un 70% de bonificación de oro. ¿Qué significa eso? Pues que si ganas te van a dar un pastizal para poder comprar personajes. Pero el problema está ahí, que si tienes personajes buenos que van a ir aumentando de nivel en las batallas y luego mueren, la pifia es bastante grande. Porque sí, puedes comprar nuevos pero van a ser otra vez de nivel 1 y los enemigos van a estar al nivel al que estaban en el anterior, que igual da 3 o 4. Pero entonces al final mejor no ponerlo, porque para mí es difícil. A la gente que le gusten las aventuras, pues sí, pero a mí no. Vale, y nada, el tutorial lo tengo quitado porque ya sé cómo jugar, o sea que no voy a hacer el tutorial. Voy a darle aquí. Y bueno, tenemos aquí a un hombre que nos empieza a contar la historia de lo que viene siendo esta zona del juego. Tenemos el cementerio, tenemos el gremio y la arena del anillo de la muerte, que está disponible. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros luchamos en la arena del anillo de la muerte, o el anillo de la muerte para abreviar, lo vamos a llamar así, cuando acabamos el combate, tanto muertos o eliminando al enemigo, tenemos que ir aquí arriba y hacer que el tiempo pase al día siguiente para poder volver a combatir. Hay cuatro modos de combate diferentes, ¿vale? Os los voy a enseñar a continuación en cuanto tenga los soldados porque ahora no me deja entrar. Para ello tenemos que ir primero al mercado de gladiadores. Tenemos 800 monedas de oro, 120 de madera, 40 de roca y 25 lingotes de hierro. Y luego tenemos aquí cristal de maná, que tenemos 5. Entonces, vamos a ver. Los personajes que vamos a comprar hay que tener en cuenta de que uno de ellos es diferente a otro, ¿vale? O sea, son iguales en aspecto, la foto es igual, pero se llaman diferentes y tienen poderes diferentes. Este, por ejemplo, tiene lo que es rabia acumulada y vampiro joven. Matar al enemigo restaura 35% de salud máxima y rabia acumulada. Cada vez que un gladiador sufre daño, su agilidad aumenta en un 10%. Y luego tenemos a esta otra que dice, asesino en serie, ganancias 1%, agilidad por cada enemigo muerto y negociador. Un gladiador está dispuesto a unirse a tu equipo de forma gratuita, pero exige el triple de salario. Está bien, bueno, pero si el enemigo tiene un nivel bastante potente y le quiere unir a ti para poder ganar combates, pues oye, eso que llevas contigo. Eso sí, tendrás que pagarle el triple de lo que estás pagando a los demás, en realidad, ¿no? Así que nada, vamos a coger a esta chica que tiene nivel 2. De hecho, nos sale a 0, o sea que está perfecto. Vamos a pillar a este que nos sale a 270, que tiene jinete del viento, tiene 100% mayor fuerza durante el clima de viento fuerte. Así que lo pillamos y vamos a ver si podemos pillar a otro. 50% de fuerza, pero después de cada batalla que libró, su fuerza aumenta en 5. Y aquí, ganancias, 1% de fuerza por cada enemigo muerto. Vale, pues voy a comprar a este y me voy a comprar a otro que me pueda interesar bastante de por aquí. Y, por ejemplo, yo que sé, a otro soldado, ¿no? 140. A ver este, la resistencia de este gladiador está por encima de 50, obtiene una verificación de 30% de fuerza. Y este, por cada 100 de oro que tienes, aumenta de los gladiadores fuerza. Vale, perfecto, pues compro este. Y me voy a comprar también a esta, que es exactamente lo mismo, pero en... Uy, no me deja, no hay suficiente espacio. Cachis, vale. Tenemos que ir al gremio, tenemos que ir aquí y potenciar esto, ¿vale? Al potenciar esto, lo que nos va a hacer es que vamos a tener espacio aquí y vamos a poder comprar a esta chica. Ahí está. Por lo tanto, necesitamos tener aquí bastante hueco para tener soldados. Va a llegar un momento en el que vamos a tener bastantes. Pero bueno, en este caso, como es el principio de partida, es poquito. Así que, vamos a darle caña. Tenemos el gremio, tenemos el cementerio, que de momento no nos deja ir, ya que es cada final de mes lo que viene siendo el cementerio. No final de mes real, sino dentro del juego. Ahora estamos a día uno, cuando pase la finalización del mes y lleguemos a ella. Pues sí que vamos a poder ir al cementerio a luchar contra todo tipo de esqueletos, zombies, monstruos, animales salvajes, etc. Ahora llega el momento de irnos aquí. Tenemos los cuatro modos de combate que os decía al principio. Tenemos el uno contra uno, dos contra dos, pocos versus uno y tres contra tres. El de uno versus uno, hay que tener cuidado porque como elijas a la arquera y aparezca el soldado con escudo, estás perdido. En dos contra dos tienes que saber elegir qué es lo que vas a colocar. En pocos versus uno tienes que saber qué vas a hacer porque te van a poner un personaje bastante fuerte contra los tuyos, que son una miniedad de nivel. Y luego en tres versus tres puede pasar cualquier cosa. Así que primero vamos a ir a pocos versus uno y nos vamos a enfrentar contra este tío de aquí, que es un troll enorme. Tiene 1060 de salud, resistencia 395 y un movimiento de 15, que es la velocidad, ¿vale? Luego tiene la agilidad 12, inteligencia 2 y fuerza 8. Así que hay que elegir con cabeza qué es lo que vamos a sacar. Así que voy a sacar una arquera por aquí, voy a sacar a este por aquí y voy a sacar a otra arquera por aquí. Porque mientras uno le está dando golpes, las arqueras le van a estar linchando desde los extremos, ¿sabes? Ahí está. Claro, es que, a ver, es nivel 3, pero yo tengo dos nivel 2. Entonces abrimos esto, nos toca oro y lingotes. Recoger y continuar. Bueno, ya tenemos hecho lo que viene siendo esto. Ahora, como veis, no me deja entrar en ningún combate más. Tenemos que darle aquí a... Uy, a ver, darme un momento. Que no me deja, ¿por qué no me deja? A ver. No se puede renunciar el juego antes de manejar el evento anaranjado urgente. Ah, vale, aquí. Bienvenido al bosque de los muertos. Vale, claro, es que vamos a admitir esto porque realmente es que me interesa poco. Ya sé lo que nos estáis contando, es lo del cementerio de los muertos. Ahora sí que nos deja adelantar el tiempo. Y de esta forma, veis que hay un circulito aquí que... Este circulito que tiene abajo, este engranaje con una espada, va aumentando. Está en gris, ahora ya está en color. Entonces le damos y ya podemos luchar. Hay una cosa dentro del juego que han añadido nueva, desde que yo lo jugué hace tiempo. Y es el tema de la velocidad dentro del combate. Tú puedes elegir que el personaje luche al ritmo normal, pero puedes hacer que la batalla vaya a un ritmo rápido. Y de esta forma, al ir a un ritmo rápido, pues acaba antes. Pero claro, no puedes disfrutar del combate y tampoco puedes saber exactamente quién puede llegar a ganar preveyendo lo que está sucediendo en el combate. Pero bueno, vamos a ir a uno contra uno. Vamos a ver qué es lo que nos toca. Tenemos a este soldado de aquí. Y entonces vamos a elegir el mismo soldado, pero nivel 2. Y pelear. Por lógica debería ganar yo. Porque le quito el bloqueo, veis que le estoy quitando ya, le estoy quitando bastante vida ya. Además a mí el bloqueo me sube. A él le sube muy poco, a él me sube muy rápido. Y ya está, eliminado. A ver, abrir artículos, 60 monedas, 15 de piedra y una zanahoria que tenemos ahí. Perfecto, recoger artículos y siguiente. Ahí estamos. Bueno, tenemos aquí para poder comprar más soldados o incluso actualizar la tienda. Si la actualizamos, pasa esto, cambian todos los personajes que había a nuevos. Lo que pasa que no nos deja comprar a este personaje porque nos dice que necesitamos la torre de escarcha. La torre de escarcha pues es algún objeto que tenemos que comprar. Y eso se compra aquí, ¿vale? Tenemos lo que es el cuartel, tenemos la taberna, la choza frenética y el rango de arquería. Y lo que nos pedía era... Torre de escarcha. Uy. A ver, ¿dónde está? No, no tengo la torre de escarcha por ningún lado. No, pues igual todavía no apareció y tenemos que esperar. A ver, podemos mejorar lo que tenemos. Por ejemplo, esto es la velocidad de reactivación, dos días por nivel. Puedes traer gladiadores de la muerte. Vamos a potenciarlo. Tenemos la taberna, vamos a potenciarla. Y tenemos lo que es el cuartel, que lo vamos a potenciar también. Ya no tenemos nada más para potenciar. ¿Qué o? Cinco de piedra y... Vale, esto sí que lo podemos potenciar. Ahí está. Y esto, 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 esto... No, me falta, me falta. Vale. Tenemos para potenciar esto, ranuras de gladiadores y ranuras de artículos. Pero bueno, esto de momento cuesta dinero, no lo voy a gastar sin más. Lo que vamos a hacer va a ser darle a correr rápido, adelantar el tiempo, para poder volver a combatir. En esta ocasión vamos a ir en dos contra dos. Nos van a poner a dos, bueno, pues dos soldados de nivel uno, perfecto. Pues yo lo que voy a hacer va a ser sacar a mi soldado de nivel dos y a mi arquera de nivel dos. Y de esta forma nos los vamos a poder cargar. Ah, seguramente alguno morirá. O posiblemente pueda morir alguno. Así que vamos a ver qué sucede. Bueno, nada, la arquera es que mira, le baja toda la vida, tío, o sea... Vale, no, 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 no ha morido ninguno, o sea... Mis personajes ahora mismo están... Guau. Están mazadísimos de nivel. Recoger artículos y continuar. Perfecto. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser adelantar otra vez el tiempo y vamos a ir al siguiente, ¿vale? Nos salen aquí a la derecha cositas. Perdido en pantanos, muerte y avivamiento. Molino de viento quemado. Estos son diferentes eventos que si le damos nos dicen cosillas. Entonces, nos dicen que si podemos ayudarla y eliminar a estos enemigos. Vale, son pequeños eventos en los que vamos a luchar, pues, contra vándalos, enemigos, etcétera. Y nada, podemos luchar contra ellos. Así que vamos a ello. A ver qué podemos ganar. Para empezar, vamos a sacar a mi soldado número, bueno, número no, nivel número 2, a mi arquera nivel número 2. Y vamos a sacar a mi soldado número, nivel número 1. Y a pelear. Son número 1, nivel número 1 ellos. Por lo tanto, deberían morir fácilmente. Mi soldado está reventadísimo, ¿eh? Sobrevivió, pero vamos, de la manera. Tu moneda también es útil. Seleccionar recompensa en el panel de recompensas en la parte inferior. Vale, tenemos tres. Elegir recompensa predeterminada, recompensa y recompensa. ¿Esto qué es? Aumento de salud en 160 puntos. Aumenta la inteligencia. Aumenta la salud también. ¿Y esto qué es? Esto no sé qué es. Pues, esto, esto. Aumenta la inteligencia en 3 y la resistencia en 25. Vale, ya está. A ver, muerte y avivamiento, bandidos apoderándose del cementerio de arena. Está igual, es bastante fuerte, igual tiene el nivel fuerte. Podemos actualizar la tienda, pero de momento no hay ningún personaje que tenga más de 2, tío. Esto está guapo, mira, esto es nuevo, no lo había visto. Podemos hacer que aquí aparezca una imagen que nosotros carguemos desde el ordenador. O sea, podemos cargar una imagen de un soldado, una persona, lo que queramos. Y añadirlo aquí. Está bastante chulo. Pero bueno, no lo voy a hacer ahora mismo porque no tengo ninguna imagen. Pero estaría bastante guapo. Así que nada, vamos hacia atrás. Vamos a ir aquí. Tenemos estos 3 modos ya completos, así que 3 vs 3. Vamos a ello. Voy a sacar a mi gladiador nivel 2. A mi arquero nivel 2. Y voy a sacar a mi otro guerrero nivel 1. Yo creo. Sí. Lo veo. Peleen entre ustedes. Lo han dejado caos, tío. Pero bueno, a mi arquero nivel 2 se va a cargar al troll gigante. Y se va a cargar al otro soldado de una. Ahí está. Y ahora todos en bucaquea por el otro. Ahí está. Perfecto. Abrimos, obtenemos, vale, anillo, tó, 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 tó. Ahí estamos. Bueno, tenemos aquí varios objetos. Podemos venderlos. Podemos también utilizarlos. En este caso creo que los podemos arrastrar y añadírselos a un personaje específico. Por ejemplo, puedo hacer así. Y añadírselo a este. Y lo que viene siendo la aumenta la inteligencia en 3, se lo puedo añadir a esta chica. Y esto que aumenta la inteligencia en 2, se lo puedo añadir, por ejemplo, al otro soldado, vale. Poción de salud menor. Es que no sé dónde está lo que es la salud del personaje ahora mismo. Salía por aquí. Vale. Tiene la salud máxima. Entonces nada. Esto lo pongo aquí. Bueno, esto aquí, bien colocadito. Esto aquí, esto aquí. Listo. Pues nada, vamos a adelantar el tiempo. Y por lógica... Aquí ya lo tenemos todo completado. Pero nos da la posibilidad de crear nuevas elecciones de batalla. Si le damos aquí, nos sale otra vez lo mismo de antes, pero poco a poco vamos a ir consiguiendo diferentes luchas contra enemigos, objetos, recompensas, etc. Entonces, vamos a elegir otra vez 3 vs 3. Nos van a salir enemigos potentes. Aunque tengan nivel 1, seguramente son bastante potentes. Entonces, yo voy a elegir a mi arquera nivel 2, a mi soldado nivel 2 y voy a elegir a este que tiene la inteligencia añadida. Y vamos a luchar. A ver, por lógica, debería ganar yo como antes, ¿no? Debería quedar mis 3 personajes vivos y... Ya estamos. Ya está. Mira, subieron de experiencia. Abrir, recoger y continuar. Perfecto. Vamos a volver a adelantar. Ahora ya podemos acceder a lo que es el cementerio. Y aquí en el cementerio... Podemos luchar contra un tío nivel 2, contra 2 soldados, o sea, un soldado y una arquera, o contra 3 normales. Podemos obtener todo esto, que es una carta con oro, madera, o sea, todos los materiales. Y la dificultad de la batalla es bastante fuerte, tiene un 1. Luego, esta es exactamente lo mismo, con un 1, y luego esta, pues, es una batalla de una dificultad un poco más baja. Entonces, vamos a aceptar esta. Vamos a sacar a nuestro soldado nivel 3, a nuestra arquera nivel 2, y a nuestra arquera nivel 1. Ahí estamos. No, perdón, vamos a sacar a este. Y pelear. Y nada más empezar, ya está eliminado, así que... Qué sencillo. Suben más de experiencia, porque este es un modo más difícil, y entonces, claro, es más tal. Sabéis, ¿no? Ahora podemos elegir luchar contra 2. Vamos a elegir... Podemos luchar contra estos, pero es que, claro, tienen nivel 2 también. Entonces es un problemilla. Prefiero obtener recursos tranquilamente, y no morir en el intento. Que podemos luchar contra ellos y ganar, seguramente. Pero bueno, vamos a luchar contra estos 2. Vamos a poner otra vez aquí nuestros soldados. Y a nuestra arquera. Es que esta es la mejor formación de todas, tío. Puedes elegir tener 2 arqueras y un soldado. Pero es que la arquera, si la pones delante, pues se la fulminan en 5 segundos. Es mejor la arquera atrás, 2 soldados delante, peleamos... Y de una, tío, se los cargan de una. Ahí van. Ahí estamos. Perfecto. Y ganamos mucha más experiencia. Próximo combate... A ver. Podríamos luchar contra estos, por probar. Podríamos. Vamos a sacar a la arquera aquí atrás. Vamos a sacar al soldado. Al otro soldado. Y luchamos. Vale. La arquera ya... Nada. Pues ni nada. Pero coma. Por la otra arquera. Toma. Sube de nivel a... Buah. Nivel 3 la arquera. Brutal. Perfecto. Podemos luchar contra una arquera a nivel 3. Pero es que... Buah. La arquera. Ya veis que la arquera es... Super potente. Destruye a todos de una. Entonces... Mejor... Vamos aquí. Ponemos a nuestra arquerita. Ponemos a nuestro soldado a nivel 2. Y a nuestro soldado a nivel 3. Y peleamos. Y nos culminamos a los soldados de unos. La cosa es conseguir ganar. Y evitar morir. Y perder a nuestros personajes. Que joder. Son personajes potentes. Y perderlos ahora mismo, tío. Es tontería. Así que de esta forma conseguimos bastantes recursos. Sin la necesidad de perderlos. Y ponemos aquí nuestra forma de pelear. Es que la arquera, chaval. Veis la arquera lo fuerte que es, ¿no? Pues imaginaos pelear contra una arquera enemiga. De primera se cargan a los soldados. Y luego a la arquera contra la arquera, pues... Vale. Recoger todo. Bien. Ya se acabó lo que viene siendo el tema del cementerio. Han sido 5 combates. Así que ahora toca otra vez venirnos aquí. Vamos a poner unos pocos versus uno para conseguir recursos. Vamos a poner a nuestro... Hostia. Nivel 6, chaval. Brutal. A ver si lo puedo eliminar. A ver. Por lógica. Debería, ¿no? Porque son 3. Y 3, 6. 7, 8. Contra un 6. Son 8. El 8 contra un 6. Entonces. Por lógica. Debería poder eliminarlo. Pero aún así. Me está fajando a mi personaje muchísimo, tío. Casi, chaval. Casi me cargan a mi personaje. 95 monetas. Y... Vale. Recoger artículos. La verdad que el juego está muy guapo. Poco a poco vas aumentando los personajes. Mirad. Tengo ya 800 monedas. Que es casi con lo que empezamos. 823. Y ahora nos vamos aquí al mercado. Podemos actualizar la tienda. Y comprar diferentes personajes. Mirad. Tenemos aquí arqueras nivel 2. Y algún que otro personaje por aquí. Mira. Uno de nivel 3, chaval. Que cuesta 400 pavos. Pero nos lo podemos permitir. Arqueras nivel 2. Que nos la vamos a comprar. Y otra. Que son 180. Nos la compramos. Y poquito a poquito los vamos entrenando. Porque de esta forma. Pues es bastante bueno. ¿Cómo es la forma mejor de jugar? Pues la mejor forma de jugar es. Os la voy a enseñar ahora. Bueno. Os la voy a enseñar entre comillas. La cosa es que. Como tenemos varios personajes. Vamos a aceptar uno contra uno. Para que lo veáis. Tenemos un nivel 2. ¿Vale? Entonces. Podemos elegir. De alguna forma. Una arquera. Nivel 2. Pero claro. Contra este no puede ser. Entonces. Nada. Vamos a elegir a este. Y vamos a pelear. Por lógica. Lo debería tumbar. Y dejarlo cao. Ahí estamos. Está dando los puños del averno. Ahí estamos. Eliminado. He usado este nuevo personaje. Porque de esta forma. Vamos a ir obteniendo ya experiencia. Y mejorándolo. Y es una buena forma para poder subirles el nivel. Lo mejor. Es que juguéis en 3 vs 1. Para sacar a uno super potente. Como por ejemplo a la arqueira. O al soldado de este nivel 3. Y luego sacar a personajes de nivel bajo. Para que ellos vayan consiguiendo experiencia. Y todos vayan subiendo. Y así luego cuando vayas a luchas altas. Tengas varios soldados. Para que si pierdes. Pues los puedas reanimar. Y volver a la batalla. Y en algún momento. Pues eliminar al enemigo. Así que bueno. De momento. Esto es lo que viene siendo el juego. Como os dije al principio. Está completo. Está todo completito. Tiene un montón de misiones. Eventos. Y de todo. ¿Vale? Lo único que hay que ir poco a poco. Desbloqueando el mapa. El mapa se desbloquea. Jugando. Avanzando. Y luchando. Y nada más. Ya veis los objetos que he conseguido. En los combates. El dinero que conseguí. Los minerales. Que tengo bastantes. Y nada más señores. Espero que os haya gustado. Este gameplay. Del título. Que lo recomiendo. Está bastante chulo. Y nada más. Si os ha gustado. Y es así. Ya sabéis. Dar like. Comentar. Suscribiros. Compartir. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito. Y hasta la próxima. Adiós.